de la salud mental y la difusión del conocimiento científico de cara a la crisis sociosanitaria que enfrentan nuestro país por COVID-19 ha tenido a bien desarrollar el conversatorio perspectivas sobre salud mental y COVID-19 en el San Pablo ante ello cedo la palabra al licenciado Carlos Pell para dar las palabras introductorias y el planteamiento del objetivo del conversatorio bueno muy buenos días estimados colegas amigos estudiantes es un gusto compartir esta mañana con ustedes este charla este conversatorio que como bien Billy pues nos comparte pues la idea es meternos un poco más un enfoque científico pero amigable dirigido por nuestros estudiantes y a toda persona que tenga que enfrentar como todos nosotros verdad de todo este fenómeno de pandemia y cuidar nuestra salud mental para eso estamos los psicólogos los profesionales de la salud y pues esperamos que este sea un espacio ameno interesante donde podamos ventilar algunos dudas que han surgido de la interacción de ustedes mismos como estudiantes principalmente y con esto aportar un poco a la comprensión y sobre todo al manejo de una situación tan particular como esta y salgamos de alguna manera fortalecidos preparados con nuestra salud mental funcional y dispuesta a colaborar como profesionales que somos y serán en la salud mental así que un gusto compartir con ustedes nuevamente excelente licenciado muchísimas gracias procedo a la presentación de los panelistas tenemos esta mañana al doctor Jesús Alberto Villacorta al licenciado Carlos Marcel Vein y a la licenciada Carolina Velasco todos ellos catedráticos de nuestra planta docente y profesionales de la salud mental yo seré su servidor este día bien en su compañía estudiante de cuarto año de la licenciatura en psicología ¿les parece si damos inicio? perfecto excelente el pasado 11 de marzo de 2020 la presidencia de la república de El Salvador en uso de sus facultades constitucionales y tras la declaración de estado de pandemia por la OMS ante la emergencia por coronavirus dictó una serie de medidas que buscaban evitar la propagación del virus dentro de nuestras fronteras estas medidas fueron efectivas hasta el 18 de marzo que se confirmó el primer caso de contagio por COVID-19 en nuestro país la incertidumbre era grande y el pueblo salvadoreño no dimensionaba los alcances que iba a tener este fenómeno en nuestro país sobre todo en materia de salud mental el 22 de marzo de 2020 fecha en que se decreta el estado de cuarentena domiciliar obligatorio por la presidencia y a la actualidad muy cerca de cumplir dos meses nace la pregunta ¿qué efectos psicológicos ha surtido el distanciamiento social y la cuarentena domiciliar sobre el ciudadano salvadoreño promedio, doctor Villacorta, ¿qué podría ofrecernos al respecto? pues bueno, buenos días comunidad Matías, un gusto estar con ustedes y en referencia a todas estas preguntas y estas situaciones que estamos analizando esta mañana están totalmente vinculadas a la realidad que nosotros estamos viviendo es una situación que muchas veces cuando uno se despierta en la mañana cree que es un sueño y que vuelve otra vez a la normalidad entonces ustedes saben que el ser humano es de naturaleza social incluso por ello tenemos un lenguaje articular el hecho de poder separarnos de la integración social nos afecta psicológicamente aunque nosotros podamos tener una relación familiar dentro de un hogar pero no es lo mismo sentir libertad de poder caminar, salir hacer situaciones que te integren, que te den productividad a tu vida esto satisface totalmente a la persona ahorita nosotros como que lo importante, el mensaje que estamos teniendo ahorita es como que entre más estamos en la casa, estemos encerrados es más seguro y más adecuado para la salud pero estas situaciones a nosotros nos generan una cantidad de problemas psicológicos que yo podría hablar severos en el sentido del autocuido en el sentido de manejar la salud mental tú puedes estar ahorita con tus seres queridos por ejemplo una pareja se ama, está muy bien, sus niños chiquititos pero estar un mes, estar dos meses encerrados sin poder entrar en contacto con otras personas nada más que a nivel virtual, llega un momento que hay alteraciones del comportamiento y eso es lo que estamos viendo ahora cada uno de nosotros tenemos como un pequeño handicap entonces tenemos más facilidad para caer en una situación de crisis que otros es la naturaleza del ser humano pero yo lo que he estado viendo creo que la mayoría de problemas que nos está generando este encierro son problemas de tipo emocional primero tenemos un miedo bien fuerte a esta situación a contagiarnos segundo, no tenemos nosotros todavía una esperanza así como comenzó cuándo va a terminar, qué va a ser el mañana cómo estamos, etc. muchas veces hay algunas personas que ya perdieron hasta el día en que están no lo saben ya cuesta más arreglarse, vestirse, etc. sentir una satisfacción de vivir entonces, aunque eso no significa que no querramos seguir viviendo pero esta situación en nosotros, como les digo nos ha dado mucho trastorno de ansiedad han habido ataques de pánico, depresión, llanto, deseo suicida entonces, una situación bien difícil de manejar y a los encargados de la salud mental de todas estas situaciones nos toca trabajar en estas situaciones pero a nivel virtual ahora en medicina, enfermería, etc. están trabajando ellos pues, como pacientes Dios los bendiga por todo este trabajo que están haciendo para ayudar a este tipo de situaciones pero yo sí considero que es de vital importancia poder nosotros ofrecer algún servicio para apoyar la salud mental de todos nosotros específicamente ahorita es para la comunidad Matías nosotros aquí estamos siempre dispuestos a apoyar tenemos la clínica de psicología tenemos colegas con los que estamos ahorita en esta entrevista tratando de ayudar tratando de aplacar un poco esta situación que nos está agobiando bastante y la incertidumbre eso de no estar claros cuánto tiempo va a ser esto qué está pasando nos agobia un poco en los noticieros por lo general son un poco negativos entonces porque no dan como mayor esperanza lamentablemente los aspectos políticos son como de discusiones de polémicas pero veo que se ha descuidado un poco el poder hablar del autocuido de cómo mejorar la salud mental de nosotros cómo poder apoyarnos todos juntos en una situación tan difícil que ninguno de nosotros habíamos prevenido que pudiera desarrollar esta situación entonces yo considero que es de vital importancia entonces poder trabajar con todos los que nos necesiten en este tipo de situaciones porque como les dije hay ansiedad hay depresión intentos suicidas desesperación cambios conductuales cambios psicológicos alteraciones físicas etcétera entonces todas estas situaciones y el origen de todas estas situaciones es de tipo mental o sea no de enfermedad mental sino de tipo del comportamiento actitudinal de las personas que el estar encerrados el estar que no sentimos libertad de acción nos afecta enormemente y es lógico tenemos cambios comportamentales entonces para mí eso sería de vital importancia poder trabajar con los que necesiten un poco de apoyo involucrarnos nosotros como parte también de la comunidad Matías que somos excelente doctor una pregunta de acuerdo a las estadísticas de la clínica de asistencia psicológica y las psicopatologías más frecuentes y en contraste con lo que usted plantea anteriormente ¿es el estado de cuarentena domiciliar y aislamiento social un factor precipitante o predisponente en la exacerbación de estas psicopatologías? eso en mi lugar no es totalmente claro porque aquí estamos teniendo las personas que tienen por ahí como les dije anteriormente ciertos handicaps ciertas cositas aquí se agrandan entonces se profundizan más en los tipos de patologías de esta naturaleza entonces todo lo que le dije anteriormente concuerda con las patologías que estamos viendo desde el punto de vista de patologías sociales muchas veces hay personas que no no lo sienten pero muchas veces pueden mandar mensajes cuando platican con las personas donde descargan su ira su enojo y puede ser desagradable otros se han acostumbrado nada más como a poder estar chateando solo una relación virtual que nos están viendo como que esta fuera lo normal pues y es lógico que otra cosa podemos hacer entonces estas situaciones están haciendo que nosotros desarrollemos más nuestras alteraciones comportamentales y es preocupante porque pueden aparecer ya suicidios ¿verdad? intentos suicidas personas personas que se vuelven muy agresivas personas que están desarrollando una cantidad de enfermedades psicosomáticas y si yo he visto con mis alumnos muchas veces que si me dicen que uno de los problemas que más les ha estado generando es dificultades para dormir muchas veces se pierde como se llama la noción del tiempo y nosotros tenemos que tener siempre por lo general una vida regulada específica donde tenemos un tiempo para todo yo les he dicho que la vida es como una tómbola un tiempo para jugar para reír para trabajar para estudiar para dormir etcétera y ahorita ese círculo de la vida no está funcionando está trabado entonces estamos luchando ante este tipo de situaciones y por supuesto genera violencia entonces genera cierto grado de agresividad de enojo hay papás que pueden amar a sus hijos y pueden gritarles y regañarles porque están sacando su ira están sacando su frustración de estas situaciones que se están dando entonces yo sí creo que mientras esta situación de cuarentena nos esté a nosotros obligando a estar en este encierro tenemos que ver de la mejor forma cómo nosotros podemos luchar con nuestros fantasmas luchar con nuestros problemas que tenemos cada uno en nuestra individualidad excelente doctor en el salvador la variable vulnerabilidad psicosocial representa un factor apremiante con características muy específicas que convergen como potenciales catalizadores en el padecimiento de psicopatologías como usted mencionaba y que en muchos escenarios van en detrimento del tejido social del país doctor ¿qué papel juegan los factores sociodemográficos de vulnerabilidad psicosocial tales como hacinamiento violencia intrafamiliar crisis económica en la salud mental del tejido social salvadoreño y qué podemos esperar de esto a futuro desde un enfoque de psicopatología social como mencionaba yo creo que el futuro no puede seguir siendo el mismo tienen que haber cambios de toda naturaleza psicológicos sociales económicos etc hay una gran discrepancia digamos en las clases sociales no es lo mismo la persona que ahorita tiene una casa grande que tiene ciertas comodidades económicas que la puedan pasar un poco mejor no significa que no tengan problemas psicológicos por esta situación pero el hacinamiento de las personas que están en casas pequeñitas verdad que muchas veces la situación económica es limitada la problemática es mayor verdad porque la gente se altera más tiene que salir a la calle quieras o no salen muchas veces tal vez puede ser hay personas que no tienen mucha como madurez para entender esta situación salen a la calle se infectan y entonces llevan este virus a el lugar donde viven esta situación pues es bien difícil segundo el miedo que están metiendo para todas las personas mayores de 60 años que tienen que estar resguardadas que tienen que no salir porque el virus les va a caer y claro que la persona mayor de 60 años el sistema inmunológico es más bajo pero si ustedes ven la curva de las personas que están siendo más afectadas ahorita son personas de 20 a 40 a 50 años entonces porque están como rompiendo muchas veces este tipo de encierro entonces para mí sí va a haber un cambio bastante en los aspectos también demográficos de la salud porque muchas personas van probablemente a fallecer y dos todavía no sabemos nosotros los efectos colaterales de las personas que se han restablecido de este virus no sabemos cómo va a quedar la economía de nuestro país va a quedar bien dañada entonces todas estas situaciones va a haber probablemente falta de empleos van a haber situaciones bien fuertes que van a golpear totalmente a la sociedad y que no nos toca más que enfrentarla entonces yo sí creo que probablemente van a haber personas tal vez no tanto en nuestro país como a nivel mundial que muchas personas de tercera edad o muchas personas jóvenes productivas van a fallecer están falleciendo entonces eso implica que la demografía del país del mundo va a estar en un caos un cambio entonces y es mentira que los jóvenes de 20 a 30 años pueden manejar solucionar las crisis del mundo se necesita experiencia se necesita análisis se necesita madurez no significa que no sean capaces pero sí el proceso evolutivo implica que las personas que tienen ya capacidad madurez etcétera son más visionarios para poder trabajar esta situación yo creo que todos los aspectos de la salud tienen que integrarse porque hablamos de salud integral y van a ver ustedes que se van a desarrollar patologías sociales un poquito más severas Dios quiera me equivoque pero siento que probablemente por ahí vamos producto de todas estas situaciones y como le dije anteriormente no sabemos cómo vamos a reaccionar las personas que han sido infectadas y que se han recuperado el encierro que hemos tenido el hacinamiento si no va a ser que matrimonios se separen porque han tenido una cantidad de problemas y de crisis producto de estar encerrados tanto tiempo entonces aunque se quisieran entonces hay un montón de situaciones que hay que analizar en ello pero yo sí creo que todo esto va a tener cambios cambios específicos y fuertes en la estructura de nuestra personalidad Doctor muchísimas gracias por su intervención sin duda un espacio pleno de reflexión que nos invita a pensar y a meditar como profesionales de la salud cómo afrontar las nuevas problemáticas del país en el futuro en el mismo comunicado oficial emitido por la presidencia de la república el pasado 11 de marzo que entre otras cosas incluía el estado de emergencia en el aeropuerto internacional los mandatos a la dirección nacional de migración y extranjería sobre la prohibición de entrada de extranjeros y la restricción de acceso a congacionales se ordenó al ministerio de educación la suspensión de actividades educativas presenciales durante un periodo inicial de 21 días esto naturalmente supuso el desplazamiento inmediato de toda la actividad académica y educativa al hogar un mismo escenario compuesto por varios actores en contextos diferentes y fail que retos psicológicos enfrenta la familia salvadoreña ante la crisis actual sobre todo desde la mirada de niños y adolescentes bueno gracias Billy este nuevamente saludos a los colegas y a la comunidad universitaria y a todos los amigos que estén escuchando y compartiendo este espacio si Billy este ciertamente el contexto de emergencia pues implicó desplazar la carga de una serie de actividades que tradicionalmente caían en otras esferas fundamentales otros pilares de la sociedad es la familia la que vino a recibir esas atribuciones al menos de manera concreta y espacio y tiempo ¿verdad? tú lo dices bien claro la parte de la actividad escolar académica se trasladó a la casa la parte laboral se trasladó a la casa al menos en muchos casos o es el discurso ¿verdad? la recomendación general que hay y entonces el reto en la familia se vuelve incluso mayor ¿verdad? vale la pena tener claro esto aunque suene triado es súper cierto y vigente la familia es la base es el núcleo fundamental de la sociedad es de donde se forma nuestra personalidad nuestro valor nuestra creencia nuestra visión del mundo y entonces esta familia pues tiene un gran reto que es primero aunque suene un poco intenso primero sobrevivir ¿verdad? en la parte de la salud de no contagiarse como en la protesía tratar de mantener esa integridad tan necesaria las teorías psicológicas siempre nos han dicho ¿verdad? por ejemplo las teorías más elementales la de Maslow esa parte de la seguridad física y la cercanía inmediata de este núcleo familiar es fundamental y entonces el reto que tú mencionas se vuelve un poco más intenso pero bueno hay otros retos que como psicólogos sabemos que están ahí ¿verdad? es mantener la estabilidad la cohesión asumir el rol de lo que somos en esa familia muchas veces venimos de familias que ya no eran tan funcionales ¿verdad? y entonces esta situación de pandemia puede amplificar por supuesto que lo hará como el doctor ha descrito previamente también aquellas disfuncionabilidades patologías dificultades que estén ahí entonces el reto es mantenerse sano funcional y lograr asumir ese rol para lograr esa digamos última supervivencia ¿verdad? tú mencionas y es una población bien particular adolescentes niños bueno ¿qué necesitan los niños? veamos las teorías del desarrollo ¿verdad? necesitan su estabilidad su amor su afecto ese espacio de confianza de apego ¿verdad? entonces hay que intensificar y reboblar esfuerzos para que los niños tengan ese espacio ¿verdad? y eso será y es para las familias salvadoreñas y del mundo como un problema los adolescentes bueno entre otras cosas lo más crítico es su identidad ¿verdad? interesantísimo plantearnos esa pregunta a nivel de investigación bueno ¿cómo afectará su identidad ¿verdad? en el desarrollo en la personalidad misma en aquellos adolescentes que como el doctor describe previamente nuevamente están encerrados y están con dinámicas familiares nuevas ¿verdad? entonces podemos esperar retos que surjan ahí bien claros apegos distorsionados ir a miedos que salen niños y adolescentes que habían superado etapas del desarrollo con relativa tranquilidad o facilidad pueden haber regresiones ¿verdad? dificultades errores nuevos que aparezcan entonces también la familia estando pues consolidada como ese núcleo estaba abierta interaccionaba ¿verdad? con amigos primos abuelos familiares entonces las relaciones entre padres en estos niños y adolescentes se verán sin duda afectadas y habrá que estar como adultos y profesional de ese alrededor atentos ¿verdad? como esas relaciones muten cambien y qué significados nuevos pueden enfrentar en los niños ahora el reto se amplifica también cuando la familia enfrenta directamente esta amenaza de la pandemia llamémosle un familiar que esté en cuarentena ¿verdad? llamémosle que la familia completa pase a cuarentena o directamente la muerte la pandemia si la vemos así un poco a nivel amplio es un duelo ¿verdad? es incluso un duelo colectivo y como ustedes saben los duelos tienen fases y son difíciles a veces entonces el duelo en la pandemia digámoslo así tendrá un manejo especial ya sabemos muchas familias que ha fallecido un pariente ya sea directamente por COVID ¿verdad? o por la misma violencia otras enfermedades o los riesgos psicosociales que siempre han excesido y entonces cambia incluso el proceso de delación de manejo de este duelo entonces surgen nuevos retos para explicarles a los niños a los adolescentes y los adultos mismos para manejar correctamente un duelo que ha de por sí tiende a tener ciertas dificultades pero también hay otros duelos por ahí otros retos que aparecen y que pueden variar en familias por ejemplo hay familias como mencionaba el doctor que están por ejemplo enfrentando situaciones de pareja ya difíciles hechas previas hay familias con juicios pendientes con trámites pendientes con ilusiones postergadas y esto también constituye un duelo una pérdida entonces simplemente el estrés de casa pues implica adecuaciones a nivel de investigación pues de pandemias hubo a menor escala cuarentena cuarentenas específicamente con el fenómeno del SARS ¿verdad? entiendo según la literatura nos dicen en el 2004 y ahí se vieron efectos psicológicos de lo que es tener a individuos en cuarentena de acuerdo a edades y el factor común puede ser preocupante ¿verdad? vamos a observar ánimo deprimido ¿verdad? tendencia a suicidio entonces eso puede presentarse y por supuesto que lo hará en aquellos compatriotas que están ya enfrentando esta situación o la han enfrentado algunos han salido ya de la situación de cuarentena pero podemos esperar algunos efectos en eso y en nuestra responsabilidad tenerlo entonces son retos adicionales que se amplifican o potencian problemas previos que una familia normal ya de por sí se puede encontrar ¿verdad? y entonces y el reto al final es ser una familia sobrevivir como familia y salir adelante con ello y se puede pronosticar que los apoyos psicosociales serán claves ¿verdad? y por supuesto habrán casos que no lo superen bien y que tenemos que estar atentos de darle el seguimiento profesional gubernamental y académico respectivo excelente licenciado muchas gracias usted lo mencionaba la familia es el mejor escenario para el cultivo y la promoción de hábitos de salud e higiene mental con esto en mente ¿qué recursos familiares se pueden movilizar para el cuidado de la mente el manejo asertivo de emociones la sana convivencia y el desarrollo de vías de comunicación apropiadas en la familia sí la verdad que muy buena pregunta porque si hablamos de los retos surge entonces la necesidad de saber qué hacer ante estos retos como psicólogos como gremio la asociación de psicólogos americanos y otras entidades desde los primeros momentos han estado atentos a estas situaciones y nosotros como la de psicología como comunidad universitaria hacemos eco y las replanteamos también en nuestra realidad para mantener idealmente esas condiciones lo principal es saber reconocer nuestras propias emociones nuestra propia situación es un poco lo que todos conocemos como inteligencia emocional que todo el mundo parece que maneja el concepto pero realmente implica ese verdadero auto reconocimiento de mis emociones como darnos cuenta como hey bueno qué está viviendo mi familia ahorita hay tristeza hay pena hay alegría hay indiferencia hay desconcierto muchas veces fallamos incluso en reconocer lo que sentimos y es como una primera gran recomendación general para darle cabida precisamente a a esas condiciones necesarias para enfrentar el reto verdad ahora ya en el día a día pues mantener rutinas poner límites es fácil en esta situación de cuarentena de encierro domiciliar mezclar el trabajo con la crianza de nuestros hijos romper los hábitos las rutinas que teníamos atender llamadas de trabajo y descuidar un poco momentos que teníamos por ejemplo reservados que demanden ya sean nuestros hijos o nuestras mismas parejas por ejemplo entonces el mantenimiento de rutina el establecer límites entre esas distancias o esferas humanas es clave y es parte de estas recomendaciones generales que se han ido dando y bueno ya en la convivencia pues esto siempre se tiene que valorar mucho el nivel de desarrollo de los miembros de la familia las edades verdad pero siempre siempre es importante distribuir adecuadamente las responsabilidades repartir tareas repartir actividades porque si no surge la ausosidad surgen las discrepancias que alguien está haciendo más que el otro que no hace nada que solo yo me expongo a salir afuera porque por necesidad y los demás no entonces tiene que haber como esas atribuciones compartidas y por responsabilidades verdad ahora bien también refiriéndonos siempre a niños adolescentes pues tiene que fomentarse este cuentos historias familiares hay familias que por la dinámica de trabajo de estudio la vida moderna verdad como solíamos decir y que sin duda cambiará verdad como bien dice el doctor este nos habían distanciado a veces de nuestra esencia ¿no? y también tenemos que darle la vuelta un poco a esto de la de la cuarentena y retomar historias familiares cuentos juegos de mesa y ahí estar atentos a cómo reaccionamos ante eso a la pérdida a la competencia a la rivalidad a la fraternidad a la solidaridad entonces siempre es importante como encontrar ese espacio de de lúdico ¿verdad? y explorar un poco los sentimientos es una oportunidad de reencontrarse en un familiar de desarrollar pues apegos algunos cambiarán algunos serán más difíciles algunos pueden incluso deteriorarse y constituir una amenaza pero sólo aquellos miembros de la familia y aquella familia que como una unidad vea esto podrán salir relativamente mejor preparados o mejor fortalecidos en el reconocimiento de emociones y saber cómo reestructurarse para los cambios que ya se están dando y los que vienen entonces bueno realmente la amenaza están ¿verdad? el reto es grande pero también otro componente para desarrollar asertividad es cómo explicarle bien a los niños a los jóvenes lo que está pasando lo que puede pasar aunque a veces no neguemos a ver esto pero siguen habiendo familias que de repente han optado por meterse en una burbuja y pensar de que esto ya va a pasar que no es con nosotros tal vez porque tenemos promedios o simplemente por esa falta de asertividad o de conexión emocional que hablábamos antes del reconocimiento entonces creo yo que un componente básico a tu pregunta cuando dices cómo mejorar la asertividad es entrenarnos como familia ¿verdad? bueno ¿qué va a pasar después de esto? desde las cosas de higiene básicas hasta tratar de entrenar a nuestros hijos a nosotros mismos sobre nuevos protocolos digamoslo así familiares para salir para qué va a pasar el otro ciclo de la universidad ¿cómo lo vamos a manejar? ¿cómo nos vamos a repartir horario y empezar a pensar que las cosas no nos tomen de sorpresa y empezar a planificar cómo nos vamos a reconstruir construir como familia ¿verdad? entonces el entrenamiento es un componente que suena muy formal pero me refiero a un entrenamiento como de familia ¿verdad? vaya hijo vaya hija ¿cómo vamos a hacer el otro ciclo que ha como ha pensado este nosotros tenemos que salir a trabajar lo más seguro a partir de unos días ¿verdad? entonces empezar a generar ideas y planificación ¿verdad? entonces creo que se van a enfrentar al reto de finalizar su año académico en completa virtualidad la cuarentena domiciliaria está próxima a finalizar y los chicos tendrán que quedarse en casa con sus clases ¿qué consejos podría darle a ellos? si si no sin duda ya esta parte de la virtualidad llegó para quedarse ¿verdad? al final terminó siendo así ¿verdad? puesta por las mismas fuerzas ¿verdad? sociales este bueno realmente es primero darse cuenta de que a nivel de gremio podemos hablar de psicólogos también tenemos que partir de que esto aún no es una realidad homogénea y está lejos de ser la brecha digital estamos en un país donde todavía pues hablar de acceso total fluido y dedicado de lo virtual de internet para la gran mayoría de la población sigue siendo un reto enorme o sea uno al darle seguimiento a las noticias casos que uno conoce a nivel profesional pues se da cuenta que todavía hay grandes dificultades económicas demográficas en cuanto al alcance pleno para enfrentar el reto de la educación virtual del internet ¿verdad? entonces ojo ahí ¿verdad? porque la educación virtual tiene que saber eso que la población no es homogénea que siempre van a haber dificultades técnicas de alcance pero bueno ya cuando lo tenemos que es un privilegio ciertamente hay que tener claro de que hay que hacer rutinas específicas hay que hacer un espacio donde los jóvenes los niños incluso los adultos que seguimos de alguna manera estudiando siempre profesionalizándonos tengamos ese espacio dedicado para el proceso de educación y aprendizaje virtual es cierto hay casas más pequeñas dificultades pero aún así para realmente consolidar el proceso de aprendizaje y la modalidad virtual perdón se requiere generar un espacio dedicado para ellos esto implica pues valorar aspectos como nivel de desarrollo de los niños para que ese espacio sea adecuado si son jóvenes adolescentes donde tengan accesibles los recursos no solo los virtuales sino también los físicos los materiales tener una conciencia que la educación virtual no son vacaciones que no es más fácil y que no es más relajada y que esa conciencia debe ser recíproca también para el docente el maestro que está del otro lado y que también está presentando estas mismas dificultades que los alumnos tienen entonces hay que generar ese espacio acondicionar estos materiales y tener ordenado este 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 mundo pequeño que vamos a tener dentro de la casa donde podamos conectarnos al más allá y continuar nuestra formación ¿verdad? este académico y profesional es un reto grande yo diría que en plena crisis muchas familias todavía no lo han logrado ¿verdad? este para a dejar esto grandes enseñanzas a replantearse completamente los procesos de educación a todos los niveles como dije hace un rato la educación virtual llegó para para quedarse en lo particular siempre he considerado que que es el futuro y creo que hoy más que nunca pues está claro no es perfecta ¿verdad? para nada algunas carreras algunas materias algunos contenidos adecuando mejor o peor pero también este surgirán nuevas herramientas y el reto está en por un lado llevarla a todas las personas y por otro que las familias tengan plena conciencia de lo que significa ¿verdad? la estructura es clave la disposición es clave aunque parezca esto un poco exagerado pero hay personas que ciertamente a este punto a dos meses prácticamente de estar en esta dinámica están colapsando ¿verdad? están durando de si sus hijos van a terminar o no el año están pensando sacarlos de los colegios de las escuelas y son verdaderamente crisis que están ahí ¿verdad? y retos que también nuestros profesionales orientados al área académica escolar están enfrentando así que bueno las recomendaciones están a tomárselo en serio a generar estos espacios concretos con todo lo dispuesto que se pueda y a tenerle fe también a los sistemas educativos y al espíritu siempre innovador de los docentes y profesionales involucrados en este proceso licenciado muchísimas gracias sin duda es información de vital importancia y que bueno que tenemos la oportunidad de promoverla a través de este espacio sabemos que en El Salvador como en todo el mundo la primera línea de batalla es aquella que se enfrenta de forma directa y cotidiana en el ejercicio de sus labores con la amenaza del COVID-19 este sector laboral de nuestro país que incluye médicos personal de enfermería radiología laboratorio clínico personal de mantenimiento y limpieza y solo por mencionar algunos tienen un papel muy grande que desempeñar en la labor contra la pandemia sin embargo es precisamente este sector laboral el que se ha visto particularmente vulnerado en muchos sentidos no solo por los complejos y rigurosos protocolos de atención sanitaria en el contexto de la emergencia sino también por el destacable desgaste físico y mental que supone enfrentarse cotidianamente al virus con esto en mente licenciada Velasco ¿cómo lleva el profesional de la salud su relación personal desde una perspectiva integral de salud mental? Gracias Billy gracias a mis colegas definitivamente este será uno de los grupos vulnerables a presentar una mayor afectación durante y después de la pandemia mucho de esto sí depende de los recursos características y disposiciones individuales de cada persona ya lo mencionaban mis colegas la complejidad del fenómeno no solo es por los factores de estrés laboral que ya naturalmente implica las profesiones que desempeñan sino que también está relacionado a la suma de una sobrecarga emocional que lleva las características del abordaje de esta pandemia ¿qué tipo de elementos se sobrecargan en el eje emocional? bueno por ejemplo el producto de tomar decisiones importantes que implican en muchas ocasiones las vidas de otras personas el escrutinio constante de la sociedad sobre la calidad o la capacidad de su desempeño en el trabajo que realizan hemos visto incluso en las redes sociales en las noticias algunos casos de personas que se desempeñan en el rubro de salud que han sido incluso discriminados por la labor que realizan en espacios públicos entonces si bien el personal de salud está entrenado para manejar situaciones en que la muerte puede ser una posibilidad para sus pacientes en el contexto de una pandemia y debido a la cuarentena obligatoria que implica que todos los pacientes positivos no pueden estar en contacto o rodeado de sus familiares el personal de salud también debe de sumar a estas exigencias técnicas el brindar ayuda a las personas que se encuentran a su cargo y esto implica el hacerles sentir acompañados en momentos de mucha dificultad e incluso en situaciones extremas acompañarles para no morir solas este tipo de contacto lleva a estrechar vínculos con pacientes que en algunos casos sobrepasan los límites de sus profesiones y cuando la recuperación no es posible la pérdida de un paciente implica para el personal de salud un dolor psicológico y emocional al igual que lo experimentan los familiares entonces estas experiencias pueden llevar a afectaciones psicológicas podemos encontrar personal de salud que presenta alteraciones en el sueño ya lo mencionaban algunos de mis colegas y tenemos también personal de salud que presenta pensamientos negativos constantes ¿verdad? estados de ansiedad irritabilidad mayor que en esta situación son comportamientos normales y eso creo que es un punto clave que tenemos que entender la idea no es suprimirlos y creer que estos no deben de estar presentes tenemos que entender que esto es normal que ocurra en el contexto en el que nos encontramos y lo vamos a considerar tal vez patológicos por decirlo así cuando estos sobrepasan ¿verdad? un periodo de tiempo posterior a que ocurre el evento entonces la evidencia científica nos dice ¿verdad? que el personal de salud entre un 10 y un 15% está en riesgo de sufrir estrés postraumático posterior a esta situación por lo que esto nos urge a todos ¿verdad? a la sociedad a los gobiernos al gremio de salud a monitorear la salud mental de las personas que laboran en esta área con la misma constancia que se monitorea los riesgos de contagio aparte del equipo que debe de llevar los profesionales de salud para evitar la contaminación se deben de llevar protocolos de monitoreo psicológico que nos van a permitir medir los niveles de riesgo en la salud mental de las personas que laboran en esta área excelente licenciada muchísimas gracias ante lo mencionado ¿qué problemas o efectos psicológicos pueden esperarse dentro de este sector laboral licenciada? bueno es extenso ¿verdad? lo más habitual que ocurre con los profesionales independientemente del área en que desempeñan del gremio de salud es que en una primera etapa lo que predomina es un estado de activación es decir que hay un sostenimiento prolongado del estado de alerta que por consecuencia ¿verdad? deriva en el desgaste de los recursos psicológicos y emocionales de la persona pensemos que si la situación como se nos está dando ¿verdad? se prolonga por mucho tiempo lo esperado es que lleguemos a un nivel de agotamiento a desarrollar en algunos casos incluso síndrome de burnout o síndrome de quemado ¿verdad? e incluso en algunos casos extremos podemos comenzar a identificar algunos profesionales que comienzan a experimentar la sensación de abandono el no querer regresar a sus trabajos el despertarse en las mañanas cuando tienen que regresar a su trabajo sin deseo de volver al sitio donde tienen que realizar sus funciones esto es algo que puede ocurrir y que es importante brindar los canales para que esto pueda ser externado y ser apoyados a nivel psicológico posterior a los tres meses como te lo mencionaba de finalizado probablemente esta experiencia vamos a comenzar a anotar y a identificar aquellos cuadros que presentan características de estrés post-trauma la evidencia nos dice que los estresores más frecuentes que se relacionan a estas profesiones están relacionados a características como la presión del tiempo especialmente con la variante de que está en juego la vida de otras personas la responsabilidad sobrecargada las demandas físicas las demandas mentales emocionales que requiere este trabajo áreas de alta presión como las áreas de emergencia también presentan características muy particulares la percepción de recursos limitados o la realidad de contar con recursos limitados son otros de los expresores que frecuentemente podemos encontrar dentro del reino de salud el riesgo de infección es un fantasma constante que no pueden negar y que estar muy relacionado precisamente a este estado de activación de alerta en el que deben de permanecer constantemente entonces otro de los expresores es la exposición continua al sufrimiento el profesional de la salud a pesar de su entrenamiento no es indolente al sufrimiento del otro entonces esto le demanda a brindar apoyo y a reconfortar al enfermo en muchas ocasiones incluso a tener que manejar la comunicación con familiares este es un área en el que hay que apoyar muchísimo desde nuestra experiencia de la salud mental a los profesionales de salud el cómo comunicar las noticias el cómo manejar el efecto de comunicar no siempre noticias positivas a los familiares lleva a niveles de desgaste psicológico y emocional muy altos también es un gremio que va a enfrentar muchos dilemas éticos en este momento ¿verdad? éticos y morales que le van a llevar a tomar decisiones muy complejas entre las reacciones físicas se pueden listar muchas sin embargo trataré de sintetizarlos lo mejor posible usualmente las primeras que vamos a identificar son estas las reacciones físicas ¿qué podemos encontrar? bueno podemos encontrar en el caso de algunos el aumento del ritmo cardíaco podemos encontrar el aumento del ritmo respiratorio la presión sanguínea muestra alteraciones incluso podemos encontrar otros como digestivos náuseas trastornos digestivos diarrea pérdida de apetito lo importante es estar alerta a algo que no es habitual a algo que llama nuestra atención es muy importante no minimizar este tipo de malestar temblores musculares el insomnio como ya lo mencionaban mis colegas por lo que luego de que se descarta el que exista una base orgánica para estos malestares lo conveniente es que se deriven estos casos inmediatamente al abordaje de un profesional en el área de salud mental esto es con respecto a las reacciones fisiológicas que podemos encontrar también tenemos reacciones conductuales y comportamentales que podemos notar y estas pueden estar presentes incluso en forma de aislamiento a qué tipo de aislamiento me refiero bueno podemos notar que el profesional de salud tiende a aislarse de sus núcleos la familia de sus amigos y esto muchas veces está relacionado a aspectos cognitivos por ejemplo a la percepción que ellos pueden tener de que su familia o sus amigos no van a poder comprender la dimensión de la situación en la que nos encontramos también pueden tener a la base la percepción de querer protegerlos y de no exponerlos a los detalles duros del trabajo que se encuentran realizando y la variante aquí que tenemos que cuidar es precisamente ese aislamiento que debe de llamar nuestra atención también podemos notar que en algunos casos puede ocurrir un incremento de consumo de sustancias alcohol tabaco también podemos notar que se puede recurrir a la automedicación y ojo en el rubro del profesional de la salud también puede ocurrir la automedicación todos así como los profesionales de la salud mental también consultamos a nuestros colegas sobre nuestra salud mental el rubro de la salud en general siempre también debe de vigilar por el autocuido pero también recurrir a otras fuentes para verificar sobre el origen de nuestros malestares entonces ¿qué otros cambios comportamentales podemos notar? bueno podemos notar también episodios de hiperactividad dificultad para descansar periodos de llanto que surgen sin poder darle una explicación esto con respecto al comportamiento ahora lo cognitivo ya mencionaba un poco de aspectos que están relacionados con los factores conductuales de las reacciones cognitivas que podemos encontrar están relacionadas a las situaciones laborales que se encuentran experimentando podemos tener sueños recurrentes ¿verdad? sobre lo ocurrido podemos tener recuerdos o pensamientos disruptivos en nuestro día que llevan a activar en nosotros estados de alerta estados de indefensión o incluso de miedo también puede existir confusión problemas o dificultades para concentrarnos y en otras ocasiones incluso puede llegar a ocurrir que nos sintamos un poco desorientados la presencia de pensamientos negativos es algo que también tenemos que monitorear ¿verdad? pensamientos negativos sobre la situación ideas que están matizadas por la desesperanza que en este caso interrumpe nuestra rutina diaria ya sea nuestro trabajo o nuestro tiempo de convivencia familiar y también podemos notar que en algunas ocasiones puede ocurrir una lentitud en nuestro pensamiento en el área de las emociones pues es como es quizás el eje que más va a llamar nuestra atención y que quizás más ruido estamos escuchando ya sea en las conversaciones a través de redes sociales o en lo que escuchamos en la divulgación pública y en este caso pues tenemos que prestar mucha atención en el rubro de salud a aquellas emociones relacionadas con una fuerte identificación con las personas con las que nos encontramos trabajando o con las víctimas con las cuales hemos convivido en este caso podemos también experimentar estados de tristeza también podemos tener cambios de humor bastante polarizados ¿verdad? puede surgir rasgos de depresión apatía preocupación constante por la salud de los demás y esa constancia es importante ¿verdad? sentimientos de impotencia vulnerabilidad e inadecuación en el caso de la pandemia pues es lógico que en algún contexto vamos a experimentar esta sensación de impotencia lo importante es prestar atención cuando esto rodea todo nuestra vida ¿sí? y lo llevamos no lo vivimos solo en el trabajo sino que lo llevamos incluso con nosotros como una mochila cuesta ¿sí? que nunca que nunca podemos liberarnos de ella en este caso pues es necesario abordarlo también podemos sentir el temor a perder el control irritabilidad agresividad también es otro de los indicadores que tenemos que prestar atención a nivel emocional también es posible que experimentemos la sensación de indefensión y esto está muy relacionado a lo que mencionaba anteriormente ¿verdad? esa necesidad que por naturaleza los seres humanos tenemos de tratar de controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor y esta es una situación que en muchas ocasiones no en pocas en muchas ocasiones va a sobrepasar nuestra capacidad de afrontamiento por lo que uno de los puntos que tenemos que tener en consideración es que vamos a tener que aceptar que habrá cosas sobre las que no vamos a poder ejercer control alguno y que vamos a tener que enfocarnos en aquellas cosas que sí vamos a poder controlar y esos son nuestros pensamientos y nuestro comportamiento ¿sí? Entonces habrá ocasiones en que incluso vamos a poder experimentar sentimientos de culpa ¿verdad? por la percepción de creer que pudimos haber hecho algo más y esto puede llevarnos a incluso a dudar sobre la calidad de nuestro esfuerzo ¿sí? o sobre la capacidad que tenemos para resolver el trabajo que nos encontramos realizando entonces la lista es extensa ¿sí? pero creo que hablar sobre ellas es una manera también de sensibilizarnos y darnos cuenta que el profesional de la salud es humano ¿sí? y que aunque tiene su entrenamiento técnico tiene derecho a sentir todas estas cosas y que nuestra función como trabajadores de la salud mental y como sociedad es también contenerles y apoyarles ¿sí? y darles el espacio para que puedan externear el malestar que implica la sobrecarga y las características tan delicadas de su profesión excelente licenciada muchísimas gracias con lo antes mencionado en mente desde su perspectiva ¿qué recursos o estrategias personales puede emplear el profesional de la salud para proteger su bienestar mental y hacer frente con mayor integridad a esta crisis? esta pregunta es bastante compleja ¿verdad? porque va a depender mucho de las características de cada persona de cada escenario diferente sin embargo al igual que el licenciado Bay lo mencionaba voy a tratar de sintetizar lo que como gremio de salud mental estamos socializando por diferentes medios creo que la primera estrategia a ejercitar y esta es mía sugerencia mía es siempre ejercitar el consejo que el médico siempre aplica a sus pacientes si existe un malestar y en este caso nos estamos refiriendo a un malestar psicológico o emocional por favor consulte a un profesional de la salud mental para que le podamos ayudar entonces se lo decimos a nuestros pacientes si algo le duele llámenos o venga y pase consulta de la misma manera el consejo que nosotros le damos a médicos enfermeras y a todos los colaboradores del gremio de salud es si tiene algún malestar emocional o psicológico por favor consúltelo con un profesional de la salud mental es también importante identificar las señales de estrés que se expresan en el ámbito físico emocional cognitivo y conductual que ya les mencionaba anteriormente el doctor también mencionaba la importancia de monitorear nuestras emociones el ICBEI lo reforzaba también muchas veces nos beneficia llevar un diario que nos permita registrar nuestras experiencias o aquello que llame nuestra atención es normal en el contexto en el que nos encontramos el experimentar el agotamiento el agobio la saturación la frustración la irritabilidad el temor o la confusión llevar un registro diario de esto puede servir como un ejercicio terapéutico de desahogo pero también nos puede servir una doble función y sería el monitorear los cambios que estamos experimentando estamos enfrentando algo que es nuevo y para lo que la experiencia y el entrenamiento por vasto y extenso que sea no nos ha preparado en totalidad entonces estos son eventos que van a requerir que nos adaptemos a ellos por lo tanto es lógico que vamos a experimentar periodos de ajuste y como la pieza de un rompecabezas el ajuste no siempre encaja a la primera tenemos que hacer ejercicios frecuentes de ensayo y error para encontrar cuál va a ser la pieza que corresponde para resolver ese dilema en ese momento por lo que es comprensible sentirse en algún momento estresados y esto es producto precisamente de ese ejercicio de ensayo y error orgánico psicológico y emocional que el ser humano lleva y esto es producto de las demandas constantes que la labor que realizan implica y que demanda que ejerzamos estrategias y respuestas de afrontamiento esto lleva a otro punto y es la importancia de expresar las emociones siempre que lo necesitemos esto suena bastante brillado y bastante cliché lo estamos escuchando mucho pero es que esto es realmente importante expresar nuestras emociones crear una cultura de apertura y aceptación a la expresión de nuestras emociones puede ser de mucha importancia para sobrellevar esta situación en la que nos encontramos es la manera para también activar las redes de apoyo que se encuentran a nuestro alrededor para poder canalizar los recursos que pueden apoyarnos si nosotros no expresamos nuestras emociones nadie va a poder ayudarnos de la manera correcta entonces es importante que aunque son el gremio de salud y tienen un cargo y un rol muy importante en este momento es importante que ellos también se den permiso para expresar sus emociones y hablar de lo que les está pasando y tratar de buscar ayuda para ellos siempre también es importante mantener un equilibrio esto no implica tampoco el que vamos a comenzar a transmitir información alarmista en nuestro entorno implica verdad el poder de una manera consciente pasional expresar nuestras emociones y lo que nos está ocurriendo también es importante comentar estrategias de liderazgo dentro de los grupos de profesionales de la salud esto me refiero a hospitales unidades de salud instituciones en general que están trabajando en el manejo de la pandemia y a qué me refiero con esto bueno con esto me refiero a crear espacios de encuentro verdad además de las reuniones de rutina que se tienen para discutir los aspectos técnicos es importante dedicarle un tiempo a estas reuniones para poder hacer intervenciones grupales reducidas en grupos de 5 o 6 personas donde se pueda canalizar apoyo realizar el desahogo de emociones el generar espacios de comunicación con otros compañeros siempre en un ambiente de confianza esto lleva a que podamos de alguna manera fortalecer las redes de apoyo dentro de las instituciones en las que laboran también es importante prestar atención a nuestras respuestas ante las demandas diarias de nuestra vida laboral es importante valorar que estamos ante un reto que pudiera interferir en el desarrollo eficaz de nuestras tareas es importante conocer cómo habitualmente reaccionamos al estrés nuestros niveles de tolerancia o nuestros niveles de frustración ante las demandas que surgen buscar ayuda especializada cuando identificamos que esto es no es lo que siempre pasa en nosotros y que también esto puede ser una forma de afrontar el buscar ayuda es también una forma de tener un afrontamiento activo no de cuidar nuestras necesidades básicas esto es algo que también lo escuchamos frecuentemente en los protocolos de acompañamiento profesionales de salud ¿verdad? el vigilar nuestros hábitos alimenticios vigilar nuestros hábitos de sueño siempre tratar de hacernos dormir un poco y buscar espacios libres de estrés en el contexto en el que nos encontramos del distanciamiento social y la cuarentena es bastante difícil ahora encontrar espacios libres de estrés ¿verdad? mucho de nuestro entorno en el hogar también está sometido a estas mismas dinámicas que demandan adaptación entonces es importante hacer el esfuerzo consciente para crear espacios libres de estrés que nos permitan tener un poco de descanso es importante también no minimizar el malestar y el impacto que esta situación puede apasionarnos tener confianza en nosotros mismos también creo que es un elemento clave el reconocer que son buenos profesionales ¿verdad? y que saben cómo hacer su trabajo también con esto me refiero a recordar que el primer reconocimiento y mérito de su labor debe venir desde ellos mismos ¿verdad? no solo del exterior entonces no olvidarnos de alimentar la confianza en nosotros mismos trata de evitar abarcar más de lo que podemos cubrir a veces el estar en situaciones de estrés nos lleva a poder presentar una tendencia al síndrome del superhéroe ¿verdad? a querer abarcar más de lo que podemos abarcar y a sobrecargarnos más allá de nuestra capacidad lo podemos hacerlo debemos siempre recordar que somos humanos finalmente ¿verdad? por difícil que sea el escenario en el que nos encontramos por incierto que sea el escenario y creo que esto aplica para todos no solo para los profesionales de salud pero incierto que sea este camino siempre hay que tratar de encontrar un minuto para expresar gratitud yo siempre creo que un minuto de gratitud puede hacer grandes cambios es un pequeño esfuerzo para hacer grandes cambios esto es hacer un esfuerzo consciente ¿verdad? sobre observar las pequeñas cosas que pasan a nuestro alrededor y tratar de encontrar en ellas algo que nos lleve a dar gracias por lo que hemos vivido en ese momento entonces tal vez esto en el discurso que escuchamos constantemente pareciera algo difícil y lejano pero se puede hacer si hacemos el esfuerzo consciente yo creo que es bien importante que esto no solo lo manejemos a nivel de profesionales de la salud sino que todas las personas no olvidemos de hacer el esfuerzo pleno consciente con conciencia en nuestro cuerpo con conciencia en nuestras emociones de buscar a toda costa un minuto de gratitud por lo que pasa en nuestras vidas entonces podemos enlistar muchas 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 recomendaciones pero yo siempre quiero cerrar con este elemento ¿verdad? sobre lo importante que es no olvidar en el contexto en el que nos encontramos es que todos somos humanos y hay más elementos universalidad universalizadores que nos unen ¿sí? entonces hay menos diferencias y más similitudes entre nosotros y lo que escuchamos mucho ahorita en la comunicación en redes en en otros medios es tratar de buscar cosas que nos diferencian ¿no? lo que necesitamos en este momento es darnos cuenta que hay más cosas que nos unen que todos estamos luchando por un mismo objetivo y es sobrevivir entonces tratemos de agarrarnos ¿verdad? colgarnos de aquello que nos une como grupo al final como sociedad somos uno solo y en la medida que unos sobrevivan sobreviviremos todos ¿verdad? así que con eso me quedo muchísimas gracias licenciada bueno próximos a finalizar no sé si el licenciado Carlos Beilo o el doctor Villacorta ¿tendrían ellos alguna palabra para dar cierre a este espacio de charles de diálogo que ha sido entre muchas otras cosas increíblemente formativo? bueno yo solamente quería decirles a toda nuestra familia a nuestra comunidad Matías que cualquier problemática que estén teniendo ahorita que se sientan frustrados desesperados angustiados etcétera pueden llamarnos a cualquiera de nosotros y vamos a tratar de apoyarlos no están solos somos una familia Matías y tenemos que seguir en este proceso de lucha nada más gracias bueno este por mi parte agradecerles la oportunidad pues de formar parte de este conversatorio realmente muy agradable ha sido creo yo una experiencia muy formativa como dices expresa y creo yo que hemos abarcado una serie de puntos muy importantes por un lado pues tratar de entender de un enfoque profesional científico pero a la vez tal y como somos personas psicólogos estudiantes de psicología y tratar de sacar lo mejor de esta situación de ver para adelante de abarcar aquí de abarcar aquí los puntos críticos que nos puedan estar afectando en nuestra cotidianidad y de aquí pues sacar conclusiones de verdad sacar conclusiones sobre cómo vamos a enfrentar a este contexto este mundo que nos espera y que como especie pues tomando lo que mencionó David Velasco o sea tenemos que enfrentar afectar a uno pero si nos cuidamos aquí se trata de un tema de especie de un tema planetario de un tema de especie humana donde tenemos que sacar lo mejor de cada uno de nosotros y se va a notar así que yo reiterar el agradecimiento Billy pues preguntas colegas pues compartir su experiencia su sabiduría con comunidades es ciertamente una oportunidad que me incluyese por otra parte así que un saludo y gracias nuevamente Bueno muchas gracias a ustedes es así como damos por finalizado este espacio de diálogo desde un enfoque de salud mental ofrecida por profesionales muchísimas gracias a las personas que sintonizaron esa transmisión y a las personas que se unieron después en su transmisión en vivo muchísimas gracias que estén muy bien